Buenos Aires Pero caprichosa te seduce hasta dudar Si la verdad en realidad es una nebulosa Baires son diez mundos y cien pueblos Es un río y mil incendios Un alambre atando un obelisco al cielo Los versos vuelan, las calles bailan El sol te quiebra, el aire te mata La noche no se acuerda de dormir Ciudad de viento, campo de mina Se para el tiempo en cualquier esquina Te excita, pero te invita a vivir Sé que no hay necesidad Y grita que no sabe estar sin mí En Buenos Aires no hay acento, hay melodía El fútbol es filosofía Cada taxista especialista en el sabor Y en el sabor de la melancolía En Buenos Aires es Madrid con Barcelona Nueva York, París y Roma Asunción, Lima, Le Paz Jerusalén es un arena Que embriaga sus aromas Los bailes tan de termo y sobremesa Tan santermo y recoleta Tan de clan de barbe, tango y chacarera Los versos vuelan, las calles bailan El sol te quiebra, el aire te mata La noche no se acuerda de dormir Ciudad de viento, campo de mina Se para el tiempo en cualquier esquina Te excita, pero te invita a vivir Sé que no me necesita Y grita que no sabe estar sin mí Buenos Aires me contagia su esperanza Desactiva mis alarmas Te relaja comprobar que enfrentará la adversidad Siendo siempre un alaban Vicky Gastero, señores Muchas gracias Gracias, gracias